Así que les estaba comentando a todos ustedes, mis hermanos de las redes sociales, miren cómo llevamos el proyecto aquí en la iglesia, miren cómo llevamos las paredes, miren cómo llevamos este lugar, este salón de uso múltiple, le llamo yo porque aquí vamos a albergar a muchas personas con la ayuda del Señor y vamos a hacer la obra. Miren arriba va a ser la iglesia, un videito corto para cada uno de ustedes, miren cómo estamos trabajando aquí en Guatemala arduamente, dice la palabra del Señor, no os canseis de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos, a su tiempo mis hermanos y amigos, la obra del Señor no se hace a la carrera. Nunca olvido una anécdota de un anciano que encontré una vez, un día en una tienda, me andaba comprando un libro y me dice el anciano, yo soy pastor, me dijo tú que yo también soy pastor, le dije yo estoy empezando, apenas tengo unos meses, le dije yo, de empezar el ministerio. Yo estaba ignorante de muchas cosas y me dijo, sabes qué, en el camino vas a aprender mucho, lo que las universidades ni los colegios te pueden enseñar, la vida te va a enseñar mucho. Me abrazó y me dijo, adelante, sigue luchando porque ya estoy terminando mi tarea, tú estás empezando y yo ya estoy terminando. Ya se debe haber llevado el Señor, verdad, al anciano, pero aquí estoy con todas las garras trabajando fuertemente en la obra del Señor y no me canso de hacer el bien porque sé que a su tiempo cegaremos, dice la palabra. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y gracias por orar por mí y si nos quieren bendecir con una ofrenda ya que aquí necesitamos comprar cemento, arena, hierro, piedrín, todo es comprado aquí en Guatemala, pues hágalo, Dios le va a multiplicar y le va a bendecir en gran manera. Les saludo el pastor Hugo Marroquín desde aquí de Guatemala. Bendiciones para sus vidas.